Malditas perras, así grita el hombre, cuando anda contento recordando amores Venga un trago y se lo toma fecha, venga un suspiro, se lo brita el viento Está tomando, no hay quien lo pare, pero si se junta con sus compadres Un gran modelo se pasa un buen rato, se le amanece un gran otro rato Mi vida disfruto, le doy gusto al gusto, cierro y trabajo, problema disfruto Cambiando terrenos, abriendo caminos, cierro y fronteras, se mira el pincuino Y no pasa nada vieja Porque eres tigreta, las traigo de arriba, siempre las cumplo a como lo pidan Por el chaparrito me rifo la vida, sacando pendientes de la mercancía Te cantan las armas y a estar bien vestido, te acabo callado, te espalda tanto el tío No sigo de negro en un operativo, muy bien a la moda, volviendo los kilos Salí del gobierno, le empecé a chambear, pa' arriba y pa' abajo le empecé a buscar Hasta que un compadre, pecho a la mano, saludo a San Pedro, nunca te he olvidado Hasta que un compadre, pecho a la mano, saludo a San Pedro, nunca te he olvidado Ya no traigo de instinto ¡Suscríbete al canal! Gracias.